Cuautla, Mor. Guión incursión de Ángela Ponce en el concurso Miss Universo ha iniciado un debate sobre el derecho de las mujeres transexuales a participar en eventos de este tipo, en los que se juzga y premia la belleza integral, la elegancia y la personalidad de las participantes. La discusión no es nueva. De hecho, en Cuautla tuvo lugar por primera vez hace cuatro años, cuando el gobierno municipal organizó el primer concurso Señorita Cuautla-Icti, precursor a nivel regional de este tipo de eventos. Desde entonces, las autoridades locales llevan a cabo anualmente un certamen que busca visibilizar a las mujeres transexuales en la sociedad, lo que no ha estado exento de críticas por parte de los sectores más conservadores. De acuerdo con Paredes, este concurso es el único de su tipo en todo México que es organizado directamente por un ayuntamiento, pues, aunque hay otros, los demás han recaído en manos de grupos civiles y del sector privado. En Cuautla, el proyecto original fue planeado por el fallecido activista Brant Enango Gutiérrez, y las ganadoras han participado en eventos oficiales como representantes y voceras de la comunidad de Gupti. Transsexuales, víctimas de violencia según las estadísticas de la Oficina de la Diversidad, en Cuautla existen 36 mujeres transexuales, la mayoría de las cuales, 80%, se dedican al sexo-servicio, lo que da cuenta de las escasas oportunidades de desarrollo profesional a las que se enfrentan, situación que las ha obligado a llegar a esta forma de vida. Además, en los últimos años se han registrado varios homicidios en contra de este sector, lo que en su momento llevó al colectivo a exigir la creación de una fiscalía especializada en crímenes por homofobia a nivel estatal. Pero esta situación no es exclusiva de Cuautla ni de Morelos. De acuerdo con la organización Transgender Europe, entre enero de 2008 y septiembre de 2017 se registraron 337 casos de asesinatos transfóbicos en todo México. Además, la organización Letra S documentó 209 casos de homicidio a mujeres trans entre 2013 y 2017. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado sobre dichas tendencias. Un registro de violencia realizado entre 2013 y 2014 señaló que 8 de cada 10 mujeres trans asesinadas en la región tenían 35 años o menos, lo que ha causado que esa edad sea considerada como su esperanza de vida en los países de América Latina, alarmando a las autoridades y presionándolas a impulsar nuevas formas de reivindicar.